Vamos a analizar también, una de las razones por ejemplo es la falta de vivienda para mucha gente y estamos viviendo hoy el caso de la currala utopía en Sevilla. Más de 20 familias, más de 130 personas, Maribel Borera, y de repente este domingo desalojo de la policía a la calle y varios de ellos como protesta están ahí en Plaza Nueva frente al ayuntamiento, acampados. Sí, muchos ya son más de una treintena los que han pasado la noche aquí en la puerta del ayuntamiento y los que van a seguir en los próximos días hasta que no le den una solución. Como decías ayer, el desalojo fue de manera sorpresiva. A las 8 de la mañana se presentaban allí los agentes, duró más o menos hasta mediodía y desde entonces están aquí en la puerta de este ayuntamiento. Irma Blanco es la que está haciendo de portavoz de la currala utopía. Ella ha estado de Ocupa allí cerca de dos años luchando por una vivienda digna y de momento también se ve en la calle. Irma, buenos días. ¿Cómo estáis viviendo el día de hoy? Bueno, pues un poco con todo el cansancio del día ayer, que fue bastante duro, con el desalojo, pero bueno, con las cosas muy claras, sabiendo que aquí nos quedamos hasta que consigamos una solución. Señora Blanco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, una cosa que no entiendo. Estaba negociando la Junta de Andalucía con el ayuntamiento buscando una solución y llega la policía ayer y dice todos a la calle. ¿Por qué? Eso es lo que nosotros tampoco comprendemos, porque la delegada del gobierno sabía perfectamente cómo iban esas negociaciones. Sabían que en esta semana acabamos de concretar una solución que en realidad es provisional. Hasta el mes de septiembre que nos puedan hacer un reloj ya permanente en un edificio que tiene la Consejería de Vivienda, que es el compromiso que adquirió con nosotras. Y lo que estaban buscando eran esas soluciones intermedias durante estos seis meses, bueno, pues para efectivamente no quedarnos en la calle. Eso se acababa de cerrar esta semana y nos levantamos allí con un desalojo. ¿Y las familias dónde han pasado, por ejemplo, estas últimas horas? Hay un grupo de gente que está ahí protestando en Plaza Nueva frente al ayuntamiento en el corazón de Sevilla. Pero los niños, por ejemplo, ¿dónde han pasado la noche? Aquí no, bueno, anoche un poco cuando nos conseguimos reubicar un poco después del golpe, decidimos que nos quedamos aquí en el ayuntamiento a exigirle al alcalde que ponga a disposición las más de 400 viviendas que tiene vacías, viviendas públicas, y que las ponga al servicio de la ciudadanía, que es lo que toca, que es lo que tiene que hacer, ha estado de cara, de frente a este proceso durante todo este tiempo, estos dos años, ha estado continuamente hostigándonos. En realidad esperamos poco de él, pero desde luego no que nos toque a exigir que efectivamente ponga esas viviendas a disposición de la gente. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos ancianos? ¿Cuántos han sido desalojados de las viviendas? Somos 22 familias. 22 familias. ¿Y los niños cómo han reaccionado? ¿Por qué? Porque es un palo incluso psicológico, es decir, de repente se quedan sin el lugar donde estaban viviendo. Sí, hombre, ahora mismo ellos están en el cole, es lunes y es lo que toca. Esta noche lo hemos intentado dejar con familiares, con amigos, con gente que siempre tenemos alrededor, que están pendientes de que efectivamente a los críos no les falte nada. Pero bueno, ahora nos esperamos que la solución sea rápido porque efectivamente no nos parece ni medio normal que se tenga que vivir esta situación y que los niños se vean después de desalojados de sus casas ayer sin una solución inmediata. Vamos a ver cómo se va caminando en esto. ¿Y las próximas negociaciones, la próxima reunión que tengan ustedes con el ayuntamiento? El ayuntamiento nos cuesta trabajo verlo en este caso. Sí que sabemos que la consejería, el viceconsejero de Fomento y Vivienda, se está dirigiendo al ayuntamiento ahora para meter un escrito pidiéndole que efectivamente colabore y que el ayuntamiento ponga esas viviendas a disposición. No sabemos cuál va a ser la respuesta del alcalde. Hasta ahora sabemos cuál ha sido, casi una negación rotunda. Vamos a ver si conseguimos un poco con la presión que se decaga lo que tiene que hacer, que pone esas viviendas al servicio de la gente. Irma Blanco, y ayer cuando aparece allí la Policía Nacional y comienza el desalojo, que fue en general pacífico, pero domingo, sorpresa absoluta, ¿cómo reaccionaron ustedes? Bueno, pues como pudimos. Un poco cada uno lo tomó de una manera y con muchos nervios, sobre todo con mucha tristeza sabiendo, como os decimos, que estábamos ahí a punto de conseguirlo. Lo que pasa es que sabemos que la corrala, para bien o para mal, no deja de ser o ha supuesto en parte un símbolo de lucha por la vivienda digna en este país y algunos no quieren que triunfe y nosotras estamos dispuestas a dejarlo todo para que tiremos para adelante. Nosotras vamos a conseguir una solución sea como sea, porque lo otro es que nos van a tener que ver en la calle, en esta plaza del ayuntamiento, hasta que tengamos esa solución. Así que ellos nos han echado a la calle y ellos van a decidir. La Semana Santa está aquí. Creo que se va a ver una imagen de contrastes, ¿no? La opulencia y todo el folclore de Semana Santa pasando por delante de la gente sin vivienda y de esa aloja de sus casas, pues si esa es la imagen que quiere el alcalde, está la que tiene. Pero a nosotros nos parece que es mucho más sensato que encontremos una solución antes. Porque ustedes tienen previsto, por tanto, si no hay solución, quedarse ahí en Plaza Nueva, frente al ayuntamiento, vamos, a unos metros de lo que se llama la carrera oficial de Semana Santa. Sí, yo creo que la idea es clara. Lo llevamos diciendo alto y claro desde hace más de dos años. No tenemos vivienda, por eso hemos ocupado este edificio, con lo cual ahora si nos desalojan y nos dejan sin vivienda, nos dejan en la calle, pues en la calle estamos. No lo hemos decidido nosotros, lo han decidido ellos. ¿Y usted cree que en la actuación, en el desalojo, en la orden a la policía, porque la policía recibe la orden de desalojarles, influye el que correr la utopía sea, de alguna manera, un símbolo del activismo? Porque es verdad que ciudadanos de otras provincias, de otras comunidades autónomas, han ido a aprender de esa experiencia, de correr la utopía. Claro, nosotros entendemos que es por eso un acto de fuerza, es decir, os acallamos y os intentamos de nuevo aplacar vuestra lucha y entendemos que tiene mucho que ver con eso. Si no, nunca se nos hubiera tratado con tanta hostilidad. La corrala se convirtió en un símbolo desde muy pronto y como tal nos han tratado para lo bueno y para lo malo. Y para lo malo nos han dado bastante fuerte y nos han hecho la vida bastante imposible. Y lo que pensaban era que no íbamos a resistir y resistimos, y nos echan a la calle y resistimos, íbamos a resistir, que la corrala no se rinde. ¿La corrala tenía, por ejemplo, luz y agua en todas sus viviendas? Ninguna de ellas. Nos la cortaron casi a los 15 días de entrada, con lo cual llevamos estos dos años sin luz y sin agua. ¿Y cómo se vive sin luz y sin agua? Bueno, pues os lo podéis imaginar, no muy bien, no con muchas comodidades, pero bueno, es lo que hemos ido afrontando día a día, cada dificultad la hemos ido solventando, intentando hacerlo como mejor sabíamos, con mucha cooperación, con mucha solidaridad, con toda la que hemos sabido, y bueno, sabiendo que era la pelea que teníamos que dar, que estábamos luchando contra titanes, o sea, contra un banco, contra un modelo que prima la riqueza de unos cuantos por encima del bienestar de los seres humanos, y que claro, que en ese sentido la pelea no es fácil, pero decidimos darla y estamos más que orgullosas, ¿no? Hasta donde lleguemos, que yo creo que vamos a llegar a conseguir lo que estamos pidiendo, aquí no solamente donde se llega, sino también el camino, ¿no? Y nosotros yo creo que hemos estado haciendo camino. Irma Blanco, Corral Utopía, un beso y toda la fuerza del mundo. Suerte. Muchas gracias.